Máquinas convergentes Más que nada por dar otro enfoque al entrenamiento Que veáis que también se puede adaptar Que hoy en día, joder, ya que disponemos de ese material en los gimnasios Pues vamos a sacarle partido Recordemos que seguimos en etapa de volumen De cara pues a la preparación para el Olimpia de Las Vegas Mi peso actual esta semana fueron 122,8 kilos La verdad que bueno, no me quejo para 122,8 kilos Que estos sigan aquí pues ya es bastante Así que nada, vamos a ello Voy a terminar de preparar el pre y el intra Y a darle Bueno, el intra entreno ya lo tengo preparado Para el pre entreno actualmente pues estoy utilizando Creatina monohidrato, vale Aproximadamente unos Un gramo por cada 10 kilos de peso corporal Hablamos de que peso unos 123 kilos Pues unos 12 gramos, 12 gramos y medio Bueno, eso tampoco lo peso la verdad Cada scoop más o menos Tampoco hace falta ser ahí tan tiquismiquis Lo que si peso son los carbohidratos Vale, en este caso estoy utilizando Dextrosa BCA es más o menos unos De 10 a 15 gramos Vale Por supuesto Estas cantidades están adaptadas A mi, vale No tampoco lo tenéis que copiar Citrulina Vamos a meter unos 4 o 5 gramos 1, 2, 3, 4 Esenciales De 12 a 15 gramos Sal rosa 2, 3 gramos Listo Y ahora sí Vamos a meter 50 gramos de Dextrosa Ahí Listo Bueno chicos, primer ejercicio Empezamos con un press militar Máquina convergente Nos movemos en torno a las 4 o 5 series Unas 15 o 20 repeticiones Diz Máquina No Máquina Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chicos, siguiente ejercicio, elevaciones frontales al estilo Ángel Calderón. Y bueno, entre series, si queréis os podéis echar una siesta. ¿Vale? De eso se trata el ejercicio. Así que nada, a ello. Siguiente ejercicio, remo al mentón con agarre ancho. Vamos a hacer eso, cuatro de lente. Para finalizar, terminamos con un posterior en máquina. Cuatro de 20, 25. Bueno chicos, pues entreno listo. Espero que os haya gustado. Nada, continuamos esta preparación con muchísimo ánimo. La verdad que cada día tengo más ilusión. Es la primera vez que voy a pisar un escenario como super heavyweight a mis 24 años. Y joder, la verdad que las cosas como son es un sueño cumplido. Bueno, siempre digo que bueno, que asumo todos los riesgos, que al final yo creo que todos tenemos esa meta o ese objetivo que lograr o conseguir en la vida. Y yo veo el mío tan cerca que la verdad que me ilusiona muchísimo y lo cojo con muchísimas ganas. Solo espero este año poder estar a la altura. Ya hablamos de palabras mayores. Hablamos de que nos medimos con probablemente los pesos pesados más potentes que hay en cada país. Entonces bueno, solo espero poder representaros a todos con mucho orgullo, que disfrutéis. Que sobre todo, no solo del día a día de mi preparación, porque la verdad que en Instagram sobre todo recibo muchísimo apoyo por vuestra parte. Sino de esa competición expresamente. Y nada, lo he dicho. Por mi parte podéis estar tranquilos que me lo voy a seguir currando día a día. Tanto en el canal como en cada puto entrenamiento. Y ya sabéis lo que siempre digo. A muerte, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!